Trigueña de labios rojos Trigueña de labios rojos Clavada en mis ojos Para olvidar tus agravios Para así hacer mis antojos Para olvidar tus agravios Para saciar mis antojos No te muestres inconstante Que la pasión me arrebata Oye el grito a tu amante Trigueña no seas tan ingrata Acércate bien mío Mi ardiente amor reclamo Deja que hable tu oído Cuanto sufro y cuanto te amo Cuanto sufro y cuanto te amo Quisiera siempre mirarte Más no desdeñosa y fría En mis brazos estrecharte el corazón Ablandarte con mis besos Más no desdeñosa y fría En mis brazos estrecharte el corazón Ablandarte con mis besos Más no desdeñosa y fría Más no desdeñosa y fría